CUA Información Tengo el placer de hablar sobre un libro, que es este que está aquí. Tengo algo que contarte, que está editado por la guerrilla comunicacional. El libro nace por un encuentro casual que yo tengo con un grupo de compañeros de la guerrilla comunicacional aquí en La Habana. Por supuesto, como tengo antecedentes genéticos españoles y además tuve la vivencia de trabajar en España durante cinco años, pues realmente me siento muy sensibilizada y convocada cuando encuentro amigos de Cuba transitando por La Habana. Y en efecto nos encontramos, conocí a estos compañeros y dentro del grupo venía una compañera que se llama Pilar Sebas, con la cual establecí de inmediato, establecimos una conexión que yo diría cósmica, ideológica, personal. Inmediatamente empezamos a contarnos de la familia, de los temas políticos, de los retos de la vida, de la vida de las mujeres, de los retos ideológicos, de la situación a nivel global de su país, de mi país. Bueno, aquello fue tremendo. Estuvimos conversando como dos horas. Y el compañero, no nos habíamos dado cuenta que un compañero observaba con mucho interés cómo se desarrollaba ese diálogo. Y de pronto Julio, que es el compañero que está dentro de la dirección de la guerrilla, dice, chica, ¿y por qué no se inicia una correspondencia entre ustedes? Digo, le no, ya eso está pactado. Nosotros nos vamos a continuar escribiendo porque evidentemente parece que nos conocemos desde hace muchos años. Y tenemos muchas cosas que contarnos. Dice Julio, no, pero es que esto lo podemos publicar en el blog de la guerrilla. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Pili, ¿tú estás de acuerdo? Sí, estás de acuerdo. Pili asumió el nombre de Vicentita. Y yo, como los conocí en La Habana, digo, bueno, pues yo la habanera. Porque realmente vivo no solo enamorada de mi país y de la revolución, sino de La Habana, que está próxima a cumplir 500 años. Todos los días descubro algo nuevo en esta ciudad, que tiene muchos retos constructivos, pero que tiene la belleza insólita de su experiencia, de su antigüedad, de su resistencia. No solo ante los avatares políticos, sino incluso climatológicos. Entonces, pues nada, yo dije, bueno, pues yo soy la habanera. Y se inició una correspondencia sin que se delatara o se informara en ningún momento que Vicentita era Pilar Seba y que la habanera era Regla Díaz. Tampoco teníamos ninguna de las dos la idea de que esto fuera a tomar forma de libro. Jamás nos pasó. Y un buen día a ambas nos sorprende la propuesta de que esto iba a ser, iba a tomar forma de un libro, que es esta joya de edición que tenemos aquí, muy lindo. Varios compañeros me han dicho, Reglita, es un libro editado con mucho cariño. Digo, bueno, yo creo que está editado con el amor de la solidaridad, con la entrega de la solidaridad. Yo me siento muy, te puedo decir, muy agasajada, porque además es mi primer entrenamiento público, de escritora pública. Siempre he escrito para mis amigos, mis amistades y, bueno, por funciones propias del trabajo que he desarrollado, que desarrollé en mi vida profesional. Y me ha sorprendido muy gratamente esta edición, que la considero muy, muy bien hecha. Es una edición de lujo, muy bellamente diseñada. Y además, para mí, lo más importante incluso está implícito, pero no visto. Y es que el esfuerzo de estas acciones, de la guerrilla comunicacional, como las acciones de solidaridad de otras muchas organizaciones de solidaridad española y de a nivel global, salen del bolsillo de gente sencilla, de gente que se gana la vida de un salario y que entrega un por ciento de su pecurio personal, de su ganancia personal, acciones como esta. Para mí tiene un valor enorme, más allá de lo personal. Cuando me hicieron la propuesta y recibí la primera carta de Vicentita, yo me di cuenta que Vicentita era una escritora de barca mayor. Y yo me planteé, esto es un reto enorme para mí, porque yo realmente no tengo ese criterio de mí. Yo pienso que soy una cronista de mi tiempo, pero no tengo ese vuelo poético que ella tiene y esa narrativa, entre nada, parece muy íntimamente también por ella y por su personalidad. Pero le encontré el valor añadido de que era una ventana para hablar como ciudadana, como mujer, como cubana. De mi país, hablar de mi país. Por supuesto, hablar de mi país, hablar de Fidel, de la revolución, de los logros, de los retos, de todo, de cómo vivimos en Cuba, que está tan terriblemente distorsionado por los centros de información internacionales, por el poder mediático impuesto por las grandes transnacionales. Tuve el placer de reportar, de alguna manera, hacer una crónica sobre momentos grandes que hemos vivido en los últimos dos o tres años de este proyecto. Y es que, por ejemplo, pude contar cómo nosotros despedimos a Fidel en Cuba. Con el compromiso de que todos éramos Fidel. Jóvenes, jóvenes, niños, ancianos, el pueblo entero se volcó para las calles con el compromiso de darle continuidad a esta obra que es la Revolución Cubana. Que no es una obra perfecta. Es, por supuesto, que podemos hablar de nuestro, quizás de nuestras debilidades, o podemos hablar de momentos difíciles, podemos hablar de retos también. Pero es un proceso revolucionario que ha impuesto como principio fundamental, como filosofía y como principio de la ejecución política, la justicia social. Yo tuve la suerte infinita de trabajar cerca de cinco años en la Embajada de Cuba en España. Primero como primer secretario y después como consejero de prensa. Pero además del trabajo con la prensa, atendí la solidaridad. Y además por las circunstancias en que nuestras misiones diplomáticas en el exterior, en muchos casos, son sedes diplomáticas y a la vez residencias, pues vivían la misma Embajada. Porque nuestra política exterior, nuestro servicio diplomático, se corresponde con la austeridad con que vivimos en Cuba. No es un servicio diplomático que cuente con excepciones de confort ni presupuestos elevadísimos. Y por razones de ahorro, pues vivíamos en la misma Embajada. Tuve la enorme experiencia. ¿Y por qué comento que vivíamos en la Embajada? Porque al vivir en la Embajada y los compañeros, la solidaridad saber que vivía allí, pues aparecían los sábados y domingos. Con donativos, porque era un momento dificilísimo para la Revolución Cubana. Y la solidaridad española no solo apoyó desde su frente, nos apoyó políticamente, sino también de forma material. Los compañeros se empeñaban en hacer llegar a Cuba apoyo material. ¿Y en qué circunstancias los hicieron? Yo guardo un extraordinario recuerdo de esas acciones. Y siempre me conmovía porque me era difícil entender que en una sociedad, un tipo de sociedad que estimula el egoísmo y el individualismo, hayan hombres y mujeres que se muevan en función de pueblos lejanos para hacerle llegar su mensaje de apoyo, de confianza, de creencia en la Revolución. Recordemos, recordemos que estos años coinciden, son los siguientes al derrumbe del campo socialista. Y los Estados Unidos y los gobiernos occidentales dieron por hecho la desaparición de la Revolución Cubana. Por la llamada teoría dominó. Era imposible que Cuba, una islita al sur de los Estados Unidos, una isla en vía de desarrollo, con un proceso revolucionario, pudiera sostenerse sin los acuerdos, los convenios y el apoyo económico del campo socialista. Entonces, para nosotros fue doblemente valioso el gesto de la solidaridad del pueblo español. Fundamentalmente porque tuvieron confianza de que íbamos a sostenernos y que íbamos a salir adelante. Y así ha sido. Aquí estamos. Otra cosa fue que tuve experiencias enormes, enormes. Recuerdo, por ejemplo, no sé si es válido, pero me gustaría mencionarlo. Yo pienso que el pueblo español tiene muchas reservas de nobleza en su espíritu y de lucha. Cuentan con toda mi admiración y respeto. En la política hay vaivenes en correspondencia con la tónica del gobierno que está en el poder. Pero en los corazones de los pueblos, no. Ahí no hay vaivenes. Y yo aprecié, tuve la vivencia de estar cuando se produjo la manifestación en la castellana, que es la acampada, que duró varios meses en la castellana, en apoyo al 0,7%, que nunca cumplen los países altamente desarrollados en su compromiso con el sur y con los países en vida de desarrollo y subdesarrollados. Para mí aquello fue extraordinariamente conmovedor y además me dio la seguridad que tienen muchas reservas. Otra cosa, ya como mujer, como madre, que recuerdo con mucha emoción, fue el movimiento que se produjo de recibir niños con VIH también. Entonces, hay que pensar qué nobleza de espíritu hay en acoger a un ser humano que tú vas a querer, que te vas a implicar con su vida, pero que no tienes seguridad de vida. Entonces, todo esto me dio, fue un momento muy difícil, pero ninguna de las acciones contra revolucionarias que se dieron allí lograron romper la imagen que me he llevado y que tengo y que perdura en mí del movimiento de solidaridad del pueblo español con Cuba y con otras causas justas que hoy tenemos que defender por compromiso con la humanidad. Entonces, yo aprovecho esta ocasión para hacerles llegar mi afecto, mi cariño, mi respeto. Yo soy una persona en estos momentos, ya hace 12 años que dejé las funciones diplomáticas, trabajo en el IRRI, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, con compromisos docentes muy modestos, pero que he creído conveniente mantener, porque yo creo que tenemos la obligación de compartir con los jóvenes la experiencia de nuestra revolución y de la historia de nuestra revolución. A ustedes, que en circunstancias tan difíciles, sostienen las banderas de la solidaridad, mi respeto, mi cariño y la confianza de que esta revolución tiene vida ilimitada. Que vamos en camino al desarrollo, a la prosperidad, al bienestar de nuestro pueblo. Que es verdad que en momentos, por momentos, la vida cotidiana es muy difícil, porque el bloqueo toma formas, como escribí hace poco en una carta que todavía, que está en el blog, pero que no está publicada, el bloqueo toma la forma de un paquete de leche. A veces el bloqueo es una medicina que se necesita para un niño que está, que tiene cáncer terminal. El bloqueo a veces es la tuerca o la herramienta que se requiere para echar a andar una fábrica. Y en muchas, pero en muchas ocasiones de las cuales he sido testigo, terriblemente tenemos un equipo de alta tecnología, o de tecnología de vanguardia, como se suele decir en estos momentos, se rompe, se descompone. Pero la firma que nos vendió el equipo se ha visto obligada a romper relaciones con Cuba impuestas por las leyes de bloqueo norteamericanos y nos hemos quedado sin las piezas de repuesto. Y hemos tenido que recurrir a muchas otras vías, a veces costosas, y a veces que no podemos resolverlo sencillamente y desechar el equipo. O sea, el bloqueo no es propaganda. El bloqueo tiene una incidencia real en la vida del país económico, financiero, y tiene una incidencia en nuestra calidad de vida y en nuestra salud mental como pueblo, porque hemos resistido durante 60 años una política de acoso implacable de los Estados Unidos. Entonces, eso no se puede obviar a la hora de analizar los índices de desarrollo de Cuba. Y sin embargo, Cuba cuenta con el reconocimiento de los organismos internacionales especializados en materia de política social. Pero esa política social ha sido a costa de un esfuerzo enorme y de la resistencia del pueblo cubano. Esas garantías de continuidad nosotros se las ofrecemos al movimiento de solidaridad con Cuba, en España y en otras partes del mundo. Indudablemente ha sido decisivo para la revolución cubana. También quiero decir, darle mi saludo a los compañeros de la guerrilla, a los compañeros de Cuba Información y a todos aquellos que se asuman a contrarrestar al poder mediático, que no es menos poderoso que las imposiciones económicas y financieras, porque sencillamente estos poderes mediáticos, los grandes poderes mediáticos, se ocupan de distorsionar cada acción que provenga, que se desarrolle dentro de Cuba, cada acción revolucionaria, cada acción del gobierno revolucionario, pero además nos desacreditan como pueblo y en ocasiones han desacreditado hasta nuestras mujeres y jóvenes. Entonces, por lo tanto, creo que la labor que desarrollan ustedes, los compañeros de Cuba Información, de la guerrilla y otros compañeros, otras organizaciones de solidaridad que se han sumado a las acciones en las redes sociales, cuentan con toda nuestra admiración y por supuesto con todo el apoyo que podamos ofrecer. En primer lugar, gracias por estar, gracias por mantenerse y en este agradecimiento va implícito el compromiso de nosotros hacer de este país, de esta revolución, un país mejor, un país sostenido en principios de solidaridad. Nuestra solidaridad se ha expresado fundamentalmente en el internacionalismo. Es un principio de nuestra política exterior. Con el internacionalismo estamos y nos mantenemos comprometidos, a pesar de que hay gobiernos de derecha como en este caso el gobierno, el actual gobierno brasileño que no quiere reconocer el peso de esta contribución. pero a todos ustedes muchas gracias por estar, por mantenerse. Hay que continuar, hay que continuar no solo por Cuba sino por la humanidad. Nosotros tenemos, nosotros desde Cuba luchamos no solo por Cuba, luchamos por el compromiso de justicia social sobre todo con los pueblos del tercer mundo que están excluidas, excluidos de la élite de poder. Y en estos pueblos e incluso en las grandes potencias sufren los que menos tienen, los que menos reciben. entonces vuelvo y repito muchas gracias por estar y cuenten con el compromiso nuestro de continuar. Esto ha sido, lo he hecho realmente con mucha ilusión, con mucha transparencia, porque abrazo la idea que hay que ser, hay que apegarse a la objetividad. nosotros tenemos muchos problemas que se derivan de las terribles condiciones, del terrible orden económico mundial impuesto. A veces se le quiere pedir a Cuba y a los países del sur lo que es imposible responder porque no estamos en el esquema de distribución de este orden económico injusto. Y esto ¿pero qué sucede? También hemos cometido, han habido errores por parte de la dirección de la revolución en algunos momentos. Por ejemplo, la ilusión, el abrazar el humanismo sin considerar la aportación individual. Estamos trabajando, ahora se trabaja, se ha tenido un proceso profundamente democrático donde se ajustan los principios constitucionales a lo que realmente posibilitan nuestra economía enfrentar y se va a una retribución acorde a la aportación social. Y eso se pudiera haber contemplado con anterioridad pero el afán de justicia pues ennubiló este principio económico y este principio político. Pero al margen y creo que esto hay que decirlo, nosotros en el libro, en esta carta hemos hablado con absoluta transparencia de lo que vemos, de cómo es nuestra realidad, con todos los atributos y valores que nos hacen sentir muy orgullosos de ser cubanos y de ser revolucionarios. Y también recogemos nuestras deficiencias, los errores, las dificultades de la vida cotidiana porque en muchas ocasiones realmente en muchos momentos históricos de estos 60 años ha sido la resistencia del pueblo por las convicciones vistas en los ojos de Fidel que nos hemos mantenido. ¡Gracias! ¡Gracias!